En un operativo especial y luego de labores de inteligencia, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, ELN. La presión se dio en la vereda Maicito, jurisdicción del municipio de Pelaya. En poder del sujeto identificado como Fabián Durán Cárdenas, se encontró un fusil AK-47, tres proveedores y 130 cartuchos calibre 7.62. El presunto subversivo será presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento. Los controles continuarán para garantizar la seguridad en el territorio cesarense.